Celebremos juntos el Mes de la Patria. Para mí ser tico es ser cortés. Es una gran bendición. Es trabajar y vivir día a día. Es un orgullo. Tener libertad de expresión. Ser una persona humilde y alegre y respetuoso de los derechos de los demás. Ser los protectores de nuestra tierra y ser los cultivadores para nuestras nuevas generaciones. Ser tica significa esto, poder trabajar libremente. Es darle una sonrisa a tu mundo. Es ser una persona muy social. Es estar con nuestra familia, protegerla y cuidar nuestro país. Cuidar de tu país con los demás. Es amar a Dios, ama a tu país. Porque nacer en este país es muy bonito. Este país es el país más lindo del mundo. Costa Rica, un país de gente buena. Teletica, siempre con usted.